Hace tiempo tengo el sentimiento que algo va muy mal No sé qué será si no fui suficiente o no sé besar Siempre es mío Me redujiste a la mitad Me gozaste como a las demás No fue muy amable antes de botarme Me rompiste en partes que ya no son reciclables Me hiciste bolita de todo el corazón Y desechaste todita la relación Nuestro amor es desechable Nuestro amor es desechable Me probaste un rato pa' ver qué sentías Fueron siete días Hiciste la prueba y no te convenció Te sobró tiempo para la devolución Me rompiste todo Me erudaste el corazón No dejaste nada entero de lo que era yo No fue muy amable antes de botarme Me rompiste en partes que ya no son reciclables Me hiciste bolita de todo el corazón Y desechaste todita la relación Y desechaste todita la relación Este amor fue desechable Este amor fue desechable Este amor fue desechable Me redujiste a la mitad Y me usaste como a las demás Mi mente nos